También Anonymous, agrupación, pues si se le puede llamar terrorista cibernética, que se ha hecho famosa en los últimos años, en la última década al menos, por cometer golpes a través de la intervención de sistemas de comunicación y computacionales, pues intervino algunas de las señales de los canales estatales en Rusia para transmitir imágenes que están censuradas, obviamente por obvias razones en Rusia, sobre la catástrofe ucraniana. Veíamos imágenes en estos canales controlados por el Estado, en donde se aprecian el estallido de bombas, la separación de familias, también el éxodo de personas, cómo es que se tienen que refugiar los ciudadanos también en el metro, en las horas del día, tal como sucedió allá en Londres, en la Segunda Guerra Mundial, cuando las personas, pues desesperadas por la situación que estaban viviendo, pues recurrían a refugiarse en el metro, en el subterráneo, para evitar la lluvia de fuego. Estas imágenes en pleno siglo XXI, allá en Ucrania, y sigue, sigue dando de qué hablar, pues los ataques todavía siguen la capital Kiev, que ha resistido al duro embate ruso, sigue resistiendo, pero pues ya lo dijo su presidente, le daban la opción de retirarse del país, él dijo simplemente, necesito balas, no necesito un aventón para abandonar a mi pueblo, veremos qué sucede en las próximas horas, que seguramente serán cruzados.